Buenos días, vamos a empezar el día de hoy revisando un caso. En esta ocasión se trata de una mujer de 34 años que tiene antecedentes de cefalea de tipo migrañosa y que se presenta con cefalea que ha ido empeorando. Vamos a tomar el caso, tenemos aquí unas imágenes de tomografía. Como antecedentes adicionales, se menciona que el dolor ha sido más severo, que es el de sus migrañas típicas y que ha persistido a pesar de tomar su tratamiento. Se hizo una punción lumbar con una presión de 20 milímetros de mercurio y el examen y los signos vitales no mostraban otras alteraciones. Se tomó una tomografía con medio de contraste de cráneo y aquí nos muestran las imágenes. Vamos a ver esta primera imagen, esta es la fase simple del estudio. La fase simple de la tomografía de cráneo nos sirve para descartar sobre todo hemorragia o alguna tumoración, algo que sea evidente, grande. En este caso vemos una reconstrucción coronal y un plano axial en donde la línea media se encuentra en posición central, no hay evidencia de efectos de masas aquí sobre el sistema ventricular y en general se ve normal la fase simple, la corteza cerebral se observa de forma normal y la sustancia blanca que en esta imagen se observa más oscurita o más hipodensa se ve normal también. Entonces prácticamente no encuentro ninguna alteración en la fase simple del estudio. Este es un corte más superior de los cortes axiales, por arriba de los ventrículos laterales. Vean que la ventana ha sido modificada para que ahora sea como más evidente la diferencia entre la corteza cerebral y la sustancia blanca que se ve más hipodensa, pero aquí lo que llama la atención es que existe una lesión hipodensa en la región anterior del lóbulo frontal derecho, igual en los cortes que se encuentran por arriba del ventrículo o de los ventrículos laterales. Entonces tenemos una lesión hipodensa, no sabemos todavía a qué corresponde, pero sí hay una lesión ahí, pudiera ser isquémica, pudiera ser infecciosa, hay muchas posibilidades, pero vamos a ver qué más vemos en el resto de las imágenes. Esta es una imagen con medio de contraste en donde sí se ve una alteración a nivel de las arterias del polígono, estas son las cerebrales posteriores y estas son las cerebrales medias y se ven pequeñas, incluso la pared se ve como arrosareada, como discretamente irregular, también las cerebrales posteriores se ven pequeñas. Entonces yo estoy pensando en que lo que tiene este paciente, pues aquí en el lóbulo frontal derecho es una lesión de tipo isquémico y el resto de las arterias y de los vasos cerebrales, pues muestran cambios generalizados con adelgazamiento y como un aspecto arrosareado a sus paredes podemos pensar en diferentes etiologías como en vasculitis, por ejemplo, pero vamos a ver qué más nos muestran aquí. Este es otro corte más inferior de la tomografía con medio de contraste y lo que vemos aquí, este puntito pequeño que se ve por delante del tallo cerebral es la arteria vacilar que también se ve delgada. Entonces en resumen eso, un adelgazamiento e irregularidad de las arterias cerebrales, tanto las del podlígono como las de la región posterior y una lesión hipodensa en el lóbulo frontal derecho, eso es lo que tenemos de hallazgos. Dice, ¿cuáles son los hallazgos principales? Una lesión focal hipoatenuante compatible con infarto, una neurisma y hemorragia subaracnoidea, oclusión distal de la carótida interna o hemorragia parenquimatosa. Pues, esta es muy fácil, tenemos la lesión hipodensa en el lóbulo frontal que parece ser de origen isquémico. Continuamos con el caso. Dice, la paciente recibió terapia médica con resolución de los síntomas algunas semanas después y se hizo una tomografía de control un mes después, igual con medio de contraste, y lo que nos muestran aquí es una imagen comparativa entre la tomografía inicial y la tomografía de control un mes después. Vemos que sí ha habido cambios en el aspecto de las arterias, fíjense cómo en la tomografía inicial pues eran delgadas e irregulares las paredes, pero la tomografía de control prácticamente ya se ven normales, se ven más gruesas y las paredes se ven lisas, entonces parece que aquí se revirtió el proceso que tenía la paciente, incluso en este corte más inferior vemos que la arteria vacilar, que era muy delgada y puntiforme aquí, en la tomografía de control se ve un poco más gruesa, más grande. Entonces, bueno, pues esto fue reversible, entonces a lo mejor fue un vasoespasmo o algo que condicionó la disminución del calibre de las arterias. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Aterosclerosis intracranial severa esto o no? Pues es una paciente joven, tiene 34 años, no tiene aterosclerosis, ¿no? Displasia fibromuscular. Esto pudiera ser, es una patología congénita en donde se adelgazan las arterias, es más común a nivel de las arterias renales, pero que yo sepa no es reversible como en este caso. Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, pues esto va a ser, ¿no? Porque eso fue lo que le pasó a la paciente. O tromboangeitis obliterante. Esto no estoy muy seguro de qué es, pero yo creo que va a ir por el lado de síndrome de vasoconstricción reversible cerebral por cómo vimos la evolución en el estudio de control de esas arterias. ¿Cuál es la etiología más probable de esto? Una enfermedad o una respuesta autoinmune de tipo inflamatoria, enfermedades del tejido conectivo, una alteración transitoria en el control que tienen los vasos cerebrales, en el tono que tienen los vasos cerebrales, o una hemorragia oculta con vasoespasmo. Vamos a ponerle la alteración transitoria. ¿Cuál es la complicación menos común? Hemorragia subracnoidea no aneurismática, leucoencefalopatía, convulsiones, o un evento isquémico de tipo transitorio o un infarto. La menos común, la menos común, ¿cuál será? Pues yo creo que hemorragia subracnoidea porque eso es más por aneurismas. Me equivoqué en una, yo creo que debe haber sido en la última. Vamos a ver. Correcta, correcta. La menos común era convulsiones, o sea que todas las demás se pueden presentar. La hemorragia subracnoidea de tipo no aneurismática, la leucoencefalopatía o el infarto o el evento isquémico transitorio, pueden presentarse en esta patología. Bueno, tenemos aquí algún resumen con los hallazgos. Finalmente, pues sí fue lo que habíamos dicho, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. No lo había escuchado, la verdad es que no lo había visto, pero vamos a ver qué otras cosas nos preguntan. Dice, los infartos son una complicación común del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Ocurren hasta en uno de cada cinco pacientes. Pues bueno, vamos a ponerle que es verdad. Los factores que pueden iniciar este síndrome incluyen el orgasmo, el ejercicio físico, el estrés agudo y situaciones emocionales. Pues vamos a ponerle que sí. Ahora resulta que ya hasta el orgasmo es peligroso porque nos puede dar un síndrome de vasoconstricción. ¿Cuáles son las principales causas que se asocian también con síndrome de encefalopatía posterior reversible? Este sí lo conozco. Este es secundario de hipertensión y se producen unas lesiones a nivel de los lóbulos occipitales que se quitan en el estudio de control, digamos. Falta una pregunta. Vamos a revisar el quiz en cuál fue en la que nos equivocamos. Ah, ya sé. La última decía todas las anteriores. Esa fue en la que me equivoqué. Lo que pasa es que me fui rápidamente con la respuesta porque típicamente pensamos cuando hay encefalopatía posterior reversible pensamos en hipertensión, pero estas también pueden ser preeclampsia o ecalpsia que finalmente pues tienen que ver con incremento de la presión o agentes inmunosupresores o drogas citotóxicas. Entonces aquí la verdad es que me fui rápido por la respuesta más obvia, pero en realidad la respuesta correcta era todas las anteriores. Bien, el resumen de esta patología. El mecanismo que se propone pues es que existe una alteración transitoria en el control del tono vascular del cerebro que se caracteriza por pues presentar una vasoconstricción reversible de los vasos cerebrales. En el 25 o 60% de los casos hay una causa identificable pero puede ser espontánea o puede ser precipitado por la actividad sexual, neurocirugía, sustancias vasoconstrictoras, enfermedades autoinmunes, terapia inmunosupresiva o en el postparto. Dice que la vasoconstricción cerebral pues puede resultar en isquemia severa o progresiva. Se presenta entre los 20 y los 50 años de edad con mayor frecuencia, más frecuente en mujeres, rara vez afecta a niños y adolescentes. La presentación clínica, cefalea en centinela o cefalea en trueno, le llaman, típicamente recurrente, puede durar de una semana hasta un mes y puede o no puede haber déficit neurológicos focales como alteraciones visuales, afasia o hemiparecia. Claro, pues depende del sitio en el que tengamos el infarto, si es que hay, si hay un infarto en alguno de los territorios en donde se producen estos síntomas, pues el paciente lo va a presentar. Dice que la tomografía simple, típicamente es negativa, aquí la clave es que se tiene que inyectar medio de contraste o al menos hacer una secuencia de resonancia magnética para ver los vasos cerebrales y para poder ver lo que identificamos que es el adelgazamiento de los vasos cerebrales. Complicaciones, pues todas estas que vienen aquí, de estas las convulsiones era la menos frecuente y la más frecuente pues es la hemorragia subaracnoidea no aneurismática de la convexidad, incluso más que los infartos. Y bueno, el tratamiento y el pronóstico, pues aquí hay varios fármacos que se pueden utilizar. Típicamente se limita de forma sola. La resolución de los síntomas ocurre más o menos en un periodo de las primeras tres semanas y la vasoconstricción debe de resolverse también en los primeros tres meses. La recurrencia puede ser hasta del 8% a los 25 meses y pues bueno, básicamente es una patología que se autolimita, pero pues que puede tener complicaciones severas porque ya el infarto cerebral pues ya es algo que no es reversible y la hemorragia subaracnoidea pues puede también favorecer el vasoespasmo. Muy buen caso, la verdad no me ha tocado ver un caso de este tipo en donde hay un vasoespasmo generalizado de las arterias cerebrales por un factor de este tipo. He visto pues vasoespasmo en pacientes que tienen por ejemplo hemorragia subaracnoidea porque sangran por un aneurisma, eso es muy frecuente, que hay un aneurisma que se rompe, produce hemorragia cerebral y eso a su vez una de las complicaciones más frecuentes es el vasoespasmo y secundario a esto se pueden producir infartos, pero así por una de las causas que vienen aquí la verdad no me ha tocado ver, pero vean la importancia sobre todo de hacer una fase contrastada para poder identificar esta patología y que no se nos vaya a ir como un estudio normal. Muy bien, espero que les haya gustado este caso, estuvo muy interesante, siempre se aprende algo nuevo, si les gusta compártanlo y nos vemos próximamente en otro caso.